Y si te dijera que puedes tener la mejor sujeción para las MetaQuest 3 gratis, ¿qué me dirías? Pues sigue viendo el vídeo y te diré cómo puedes hacerlo. Para quienes no lo sepan, Bobu BR es una empresa fundada en 2014 que se ha especializado en el campo de la realidad virtual, desde la investigación, el diseño y la producción, hasta las ventas y el servicio. Bobu BR ha creado algunos productos excelentes, como las correas M1, M2 y M2 Pro para MetaQuest 2, que ofrecen una experiencia más cómoda, ligera y potente que la correa original, que por cierto, cuesta un pastón. Estas correas cuentan con un diseño ergonómico y una batería reemplazable de 5200 mAh en su versión Pro o Plus, y un sistema de sujeción mucho más cómodo. Además, las correas M1 Pro y M2 Pro tienen un diseño magnético que facilita la conexión de la batería adicional. En Amazon, las correas de Bobu BR tienen una puntuación media de 4,5 sobre 5 estrellas, con más de 2000 valoraciones. Como ves, las correas Bobu BR son una opción muy interesante si quieres mejorar tu experiencia de realidad virtual con MetaQuest 2. Pero, ¿qué pasa si quieres dar el salto a MetaQuest 3? ¿Tendrás que comprar otra correa nueva? Pues no te preocupes, porque Bobu BR ha pensado en todo y ha lanzado un kit de adaptación que te permite convertir tu correa para MetaQuest 2, en una correa compatible con MetaQuest 3. El kit incluye dos piezas de relleno de panal, un conjunto de brazos de conexión para Quest 3, una correa superior ensanchada, un destornillador DIY y otras piezas que se pueden instalar rápidamente en 5 minutos. ¿Y lo de qué es gratis? Si tenemos un strap Bobu BR para MetaQuest 2, nos basamos en que en el anterior kit para Bobu BR costaba menos de 20€, y que las MetaQuest 3 han bajado desde 569€ a 549€, prácticamente es gratis, ¿no? Bueno, sí, ha sido un poquito clickbait, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si te gusta el vídeo te puedes suscribir y si no te gusta, pues no te suscribas. ¡Nos vemos!